Estamos con Inti y con Juani, Inti, Juani, todos con gorrita, bien tapaditos, así, ¿no ven? ¿no ven? Así tapaditos, tapate nero, tapate Inti, vamos a hacer así, porque a una vieja ya le tiramos en la puerta de la casa de una vieja, vamos a tirarle unos más fuertes, acá está en la bolsa apreciada de los lindos petardos, nos gustó unos 3.50 que le vamos a tirar en la casa, por hija de remil puta, como es este, miren lo que es, es una enormidad, miren este, pues no lo paso porque viene un negro.